La familia es el pilar básico de toda una sociedad y desde 2005, el primer domingo de marzo se festeja el Día de la Familia en México, que tiene como objetivo recordar y procurar esta célula básica para cualquier sociedad. Este año la celebración fue diferente, pero no menos importante. Sí, el tiempo y más ahorita por la pandemia, pues sí, como que nos obliga, bueno, que somos independientes al trabajo, pues, buscar más economía. Y cuando tienes un trabajo, digamos, un patrón, es diferente, puedes tener un poco más de tiempo. Para las y los poblanos, la unión y el respeto es lo más importante para la construcción de una mejor sociedad. Pues algo bonito, que tenemos que convivir más que nada, pues, un día a la semana, porque casi todas las semanas es para el trabajo. Pues sí, porque vale más la familia, porque es el apoyo del hogar. Con niños en brazos, cargándolos en los hombros, tomados de la mano, salieron a las calles a dar un paseo, ante los pocos lugares donde podían acudir, ya que restaurantes y otros negocios se mantuvieron cerrados. Obviamente hay cambios radicales, pero creo que todos son positivos. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado con la familia? Mis hijas, es lo más hermoso y nunca me voy a arrepentir de ellas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta 2020 fueron censados 35.219.141 hogares, y de ellos 87 de cada 100 son familiares y el resto no lo es. El Inegi reveló que 33 de cada 100 hogares reconocen a las mujeres como jefas de vivienda. En las imágenes, Albertico Hernández. Para Zed Noticias, David Portillo.